Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más A la mujer que te parió, amala es una y nada más Ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más Ama a tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más Ay, amala es una y nada más Ay, amala es una y nada más Agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo Ay, ya está fuera de este mundo